Y sigue con su magia tocando el balón Toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio Guardé el también de Romero ¡Ah ya! ¡Uff! Tiro de esquina a ver si lo empatan Tsunami de oportunidades en el área Peina la bocha ¡Ey! 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 ¡Que chupa con el bol! ¡Ah! Se quite el balón de encima, liberándose de presión Y está aprendiendo un círculo también ¡Chala! ¡Pinga! ¡El bocheca! ¡Bien, Soler! ¡Dale! ¡Dale, Romero! ¡Romero! ¡Romero! ¡Se parece muchísimo a vos! ¡Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo! ¡Apenas 1 a 0 el partido! ¡Nos vamos al descanso en esta primera parte! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Aven suerte! ¡Ja! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no.